Hola, soy Raiko, estoy en un equipo de taekwondo que se llama las estrellas de plaza. Ahora, por causa del coronavirus, no se puede salir, ya ustedes saben. Por lo tanto, yo entreno todos los días desde mi casa. Mientras lo hago, mi abuelo me tira algunas fotos y se las manda al profe por el grupo de WhatsApp. Puede ser taekwondo o cualquier otro tipo de deporte, lo que mientras están en casa por causa del coronavirus, hay que hacer algún tipo de ejercicio. ¡Gracias!